Este último fin de semana se jugó la final de la liguilla del torneo de la alifaca y hubo un merecido campeón aún sufriendo en los últimos minutos. Hablamos de la curva y estamos con su entrenador. José, muchas gracias por recibirnos. ¿Cómo está? Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por invitarme y estar acá en mi casa. Bueno, es un logro de haber llegado hasta acá. Para que si no confiaban, bueno, yo al presidente le había dicho que iba a representar muy bien a la curva y así lo hago. Es el equipo de tu barrio, se podría decir, porque estás muy cerca del bar en sí. Sí, yo a ver, comencé con el grupo que tengo hace tres años. Ya fui campeón como barrio de Pichi. Y bueno, ellos confiaron en mí, yo confié en ellos y enfrentamos esto. Como bien decías, el año pasado, la curva con otros jugadores, con otro detalle, ya fue campeón y ahora repite este año historia. Sí, yo creo que yo también estuve ahí, bueno, ayudando a la curva en un momento. Y bueno, a ver, esta vez me tocó a mí. ¿Cómo es el trato con los jugadores? Porque sos una persona ligada al fútbol de mucho tiempo, me imagino los jugadores más jóvenes, con mucho respeto, mucha armonía entre todos. Y sí, a ver, yo pienso que esto es un juego. Si uno lo toma por rivalidad, no llega a ningún lado. Esto tiene bajas y altas y muchas veces si uno está preparado para esto, no puede enfrentar ningún campeonato. Bueno, yo soy la persona que tramito respeto, tranquilidad sobre todas las cosas y armonía. Porque, a ver, esto es un juego. Y cuando empezó a rodar el fútbol, a ver, en la línea de escal pasan muchas cosas. Eso se vive, yo lo vivo así. Lo vivo con pasión, dedicación, nunca faltando el respeto a nadie. No desmerezco a ningún rival. Todos vamos por mi objetivo. Y se gana y se pierde en esto. Nada más que tiene que estar preparado muchas veces uno en sí, de tener una buena tranquilidad y saber enfrentar muchas cosas. ¿Y el corazón el domingo cómo estaba? Porque si hay definiciones bravas, hablamos de los penales. Y esa fue la suerte que le tocó a la curva el domingo, con fortuna. Sí, a ver, muchas veces uno dice, como estaba dando el partido, yo digo, bueno, llegar a un empate, para mí ya era un logro, un mérito de todo mi equipo. Y en los penales, suerte, a ver, cómo podemos errar, cómo podemos hacer. Y tener que estar tranquilo. Yo era la persona que estaba más tranquila, tenía mis cosas, ¿no es cierto? Porque yo lo vivo diferente. Bueno, pero siempre tranquilo y mirando, digo, me va a tocar una suerte a mí, porque esto se vive también muchas veces. El fútbol puede tener el mejor equipo, el mejor jugador, y si no tenés una gotita de suerte, a ver, llegás cinco veces al arco y no haces un gol, te llegan dos y te convierten, es como decir, también jugar a suerte para los dos lados. Y en esta cuestión, ¿hay algún tipo de cábala o algo que ayude a la suerte? Y bueno, muchas veces tengo las cábalas mías, es decir, bueno, el domingo yo juego a las cinco de la tarde, yo estoy a la hora de la tarde en la cancha mirando todo, llevo a mi familia. Y después, bueno, a ver, las cábalas siempre tienen que ser positivos yo. Y no mostrarla muchas veces, sino llevarla conmigo y decir, bueno, si tengo alguna cábala, le voy a decir cuando termine el campeonato que las tengo. Y bueno, y tengo el mejor jugador de acá de Carmen de Areco, y con el mejor jugador de Carmen de Areco, todos saben que yo he perdido el partido también. Pero bueno, lo tengo yo al mejor jugador de Carmen. ¿Cómo sigue, José, ahora la definición del torneo? Sabemos que, bueno, el ganador, en este caso la curva, tiene que enfrentar a quien venció en la fase regular. Pero tenemos el mundial de por medio. Sí. A ver, yo, como aprendí, ¿no es cierto?, por una gran persona que ya no está acá físicamente, esa persona me dijo, vos te tenés que preparar en la fase regular, tenés que preparar para enfrentar el campeonato. Yo soy una persona que, a ver, voy a la cancha y miro todos los técnicos, no copio nada de ellos. A mí me juegan con todo el plantel de 30 jugadores, me bajan todos los jugadores, y yo voy haciendo la fase regular como diciendo, pensando, yo tengo que clasificar, y el mano a mano son partidos diferentes. A ver, yo tenía 30 jugadores, y voy a terminar con 9 que vienen ya de salto, y no hemos 3 jugadores, grandes jugadores. Mantengo el plantel, confío en ellos, y estudié a todo el equipo. Contra mí, contra la curva, vamos a decir, bajaron todos los jugadores. Digo, bueno, si en la fase regular vos bajás todos los jugadores, ¿qué te queda para jugar una liguilla? Si ya lo estás conociendo. Va, el rival lo conoce, yo lo conozco. Anduve adentro de todos los planteles. A ver, yo comencé también ayudando a los vascos, en Arrecife, jugadores que están jugando, que juegan en la Ñubre y me conocen. Lo he descambiado, lo he descambiado, lo he ayudado, lo he atendido. Y yo sé cómo juegan los partidos estos. A ver, el jugador siempre está preparado para decir, bueno, voy a enfrentar a la curva, pero yo fui parte de ellos también. Entonces yo conozco más o menos el entrenador, conozco cómo me va a jugar. Y yo tengo muchas veces, no tengo grandes estrellas, pero yo tengo muchos jugadores que tienen muchas físicas. Por ahí yo los gano, los míos corren hasta el último minuto. Yo entiendo cómo es, trabajan, viajan para acá y se preocupan en su club. Y yo con los muchachos por ahí estoy ganando partidos. No voy a decir que tengo los mejores, pero tengo mucho aire. Pasando por el fútbol infantil, el fútbol femenino, y bueno, también las primeras divisiones, ¿con qué categorías te sentís más cómodo entrenando, dirigiéndolos? A ver, yo, a ver, es como todo dice, yo amo el fútbol, es mi pasión. Yo trabajo con el más chiquito, con el más grande, con femenino, con masculino. Trabajo de la misma manera, porque es pasión que tengo. Yo no voy a decir quiero ganar todo. Yo voy a participar y si la suerte me da, voy a tener logro, voy a tener triunfo. Tengo trofeo, tengo trofeo en Chivilcoy. Vamos a decir, invitaciones. Y he llegado a decir, bueno, yo puedo hacer, en el fútbol puedo hacer muchas cosas, porque trato de aprender día a día, saber dónde yo estoy. No lo que hace el rival, lo que hace, vamos a decir, la gente de afuera. Yo estoy en mí y sacar lo mejor de mí. José, te felicitamos nuevamente y en nombre tuyo a todo el plantel de la curva por haberse quedado con la liguilla de la liga local. Y bueno, muchos éxitos también en lo que resta de la temporada. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y bueno, no resta nada que decir. Me queda un paso más, un partido más. Y bueno, yo no voy a salir a decir, soy vencedor. Lo voy a jugar y se va a decir, y se va a salir a hablar a ver qué pasa. Y que gane el mejor.